¿Qué es la tierra veracruz? Y que estoy seguro que hoy, con el apoyo y el concurso del gobierno federal, el gobierno del estado y del gobierno municipal, lograremos que también las 12 comunidades rurales del puerto de Veracruz se pongan a la vanguardia, pero sobre todo se pongan en un mismo nivel de justicia social, donde sus campesinos, donde la gente del comité agrario, de los diversos comités agrarios que existen en el puerto de Veracruz, se unan a este desarrollo que representa hoy el puerto. Es mi compromiso y le pido también, con toda humildad, al secretario, nos apoye para sacar adelante a la zona rural del puerto de Veracruz, que está en mucha falta de acceso. De igual manera, al gobernador del estado, el apoyo para que los productores del puerto de Veracruz, que si bien es cierto muchas veces son olvidados ante la magnitud de nuestro puerto, sean recordados y sean reconocidos como lo que son, la gran fuerza de nuestra tierra veracruzana. La ley agraria de 1915 fue el primer paso que se dio en México para dar una solución no solamente revolucionaria, sino institucional a las demandas del pueblo. Es decir, esta ley da una respuesta a las necesidades del país con una visión a lo largo plazo que se solidifica al ser elevada al nivel constitucional de 1917. Hoy, seis de cada diez mexicanos en las zonas rurales viven en condiciones de pobreza. No es posible construir un México próspero sin resolver el imperativo de justicia para el campo. Ello requiere de trabajo colectivo, de trabajo conjunto, de todas las organizaciones productivas y sociales del campo, en torno a construir una verdadera agenda común de desarrollo rural sustentable para la nueva familia rural mexicana, para el nuevo entorno internacional y nacional regional que tenemos, fuera de protagonismos, fuera de ambiciones políticas, personales, de grupos o de partidos, siempre deberemos tener esta agenda común y en este frente común el desarrollo de los más pobres del campo mexicano. Dicha agenda debe de considerar de manera integral los retos productivos, el nuevo tiempo del cambio climático, los problemas ambientales, la tecnología, la infraestructura. No se diga la comercialización que en muchas de las ocasiones es el cuello de botella que tenemos los productores sociales a partir de que requerimos también cambiar nosotros para saber entender la diversificación de los mercados que hoy requiere y que necesita el mundo. Más y mejor financiamiento, más y mejor financiamiento, más y mejor financiamiento, más y mejor fomento al sector social para entender los desafíos que hoy tenemos en México toda la familia del sector social. En eso, una vez más, requerimos pensar globalmente pero actuar con claridad desde lo local. En ese contexto resulta fundamental consolidar como sector del campo esta alianza común para que con mayor fuerza, como se ha defendido así hasta ahora, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, En esta batalla, el gobierno federal, el presidente Peña, recibe de nuestra parte el apoyo para que con dignidad se siga manejando y se siga peleando por los intereses del campo mexicano. Recordar que después de muchos años de luchas fratricidas, de conflictos, después de una revolución que fue realmente sangriente y que enfrentó a los mexicanos, logramos una etapa de paz y de estabilidad política que se ha prolongado durante muchos años y que gracias a eso el país ha avanzado. No al ritmo ni a los niveles que todos quisiéramos, pero nadie puede negar que México, gracias a sus procesos de institucionalización, hoy es un México distinto, hoy es un México más justo, hoy es un México con más oportunidad. Todo esto lo hemos logrado gracias a contar con instituciones sólidas y esto lo debemos preservar. Es muy relevante que no perdamos de vista que la estabilidad política y social es un elemento sustantivo para que todo lo que podamos hacer en nuestro país se pueda materializar. Que un país que vive en conflicto no tiene posibilidades de resolver sus problemas serios, sus problemas graves. Reservar la estabilidad política y social tiene que partir de la base de hacer justicia. Si el campo es una prioridad, es una prioridad que se debe reflejar en el presupuesto, de otra manera no es prioridad. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer un esfuerzo. El presidente de la República lo que nos ha instruido es tocar todos los rincones del país, como secretarios y como funcionarios. Es ir y apoyar fundamentalmente a dos grandes grupos de nuestra sociedad que no han sido escuchados durante muchos años. Ya hace un momentito lo platicaba por aquí. Con los jóvenes de México, que tuvieron que irse de nuestro país durante algunos años para buscar oportunidades en otras latitudes. A ellos queremos recuperarlos y decirles que el campo es progreso y que el gobierno federal los acompaña. Y a las mujeres del campo mexicano. Esas mujeres que luchan día con día, que quieren progresar, que le piden al gobierno federal y a los gobiernos estatales instrumentos para poder atender y ayudar a sus familias. Con ellos será nuestra lucha. Este año vamos a ubicarnos y vamos a dedicarnos fundamentalmente a estas dos grandes esferas de atención en el campo mexicano. También dedicaremos gran parte del recurso del campo mexicano por instrucción del señor presidente de la República a la parte de la tecnificación, a la parte de riego, a la parte que tiene que ver con la mecanización del campo mexicano. Gracias al apoyo de ustedes y a su compromiso, hoy somos grandes actores en la producción a nivel internacional. Somos el décimo segundo productor de alimentos del mundo y el décimo exportador. Y se dice fácil, pero ha tenido que pasar muchos años, inclusive sangre, para que México se haya alzado con estas cifras importantes a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.